Ante la llegada masiva de paisanos a la entidad, el Instituto Nacional Electoral invita a estos zacatecanos para acudir a los módulos de atención con el fin de solicitar su creencial de elector o en su caso renovarla. Nuestros paisanos migrantes que regresan ahora en diciembre a sus casas. Para esto, el INE tiene o cuenta aquí en el estado con 23 módulos, de los cuales 18 recorren las cabeceras municipales, las comunidades de mayor concentración poblacional y tenemos cinco módulos fijos que trabajan de lunes a sábado. Ustedes saben que tenemos uno aquí en Zacatecas, Fresnillo, Guadalupe y tenemos uno más en Jerez. En el caso del módulo de Jerez, queremos comentarles que este módulo trabaja inclusive los días domingos, considerando que la región de los cañones de Tlaltenango es donde se ha detectado que existe un mayor número de paisanos migrantes que requieren renovar su credencial. Ahora, la invitación que hace el INE es precisamente que todos estos paisanos que vienen ahora en esta y en las demás caravanas, pues pasen a nuestros módulos para que obtengan por primera vez su credencial o bien la renueven. Porque como ustedes saben, existen credenciales que ya perdieron vigencia. Se ha hecho mucha difusión de las credenciales con terminación 09 y 12 que ya no son vigentes. En Zacatecas tenemos más de 66 mil zacatecanos con credencial que ya no está vigente. Pero de esos 66 mil, más de 40 mil corresponden a migrantes zacatecanos. Entonces, de ahí la importancia de que ahora que vengan estos migrantes acudan a solicitar su credencial. Son tres requisitos los que necesitan, que es el acta de nacimiento original, un comprobante de domicilio y una identificación con fotografía. Con imágenes de Julio César Lara, para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.